Su amor es infinito Alabemos al Señor A su gran nombre Todo alabe Su amor es infinito Alabemos al Señor A su gran nombre Todo alabe Su amor es infinito Alabemos al Señor A su gran nombre Todo alabe Su amor es infinito Alabemos al Señor A su gran nombre Todo alabe Alabemos al Señor Demos gloria al Señor Alaba su nombre Alabale 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 Alabemos todos A su gran nombre Amén 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 Amén